La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Sean todos y todas bienvenidas a la presentación del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho en conmemoración al 42 aniversario de la Gran Cruzada Nacional y al poeta precursor José Coronel Urtecho José Coronel Urtecho además traductor de poesía francesa y norteamericana hombre de teatro, conferenciante, historiador, ministro de Estado y diplomático del gobierno de Nicaragua ante España y Estados Unidos se le considera uno de los protagonistas del movimiento de vanguardia que a partir de 1927 rompió con el pasado dariano y modernista saludamos a las autoridades que presiden este evento compañera Loida Barreda, directora ejecutiva del Tecnológico Nacional INATEC compañera Wendy Morales, procuradora general de la república compañera Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades compañero Luis Morales, director del Instituto Nacional de Cultura compañero Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío profesor Orlando Pineda, presidente de la Asociación Carlos Fonseca Amador compañera Jessica Leiva, ministra de la Mujer compañera Lucien Guevara, ministra de la Juventud compañero Oscar Pérez, de la Juventud Sandinista, 19 de julio compañera Lilian Herrera, ministra de la Educación compañero Salvador Vanegas, ministro asesor para temas educativos compañeros de presidencia de la república compañero Herman Vaz de Belde, coordinador Abaco en Red compañero Donaldo Aguirre, del Teatro Nacional Rubén Darío compañero Salvador Espinoza, del Teatro Nacional Rubén Darío saludamos también a todos nuestros invitados, equipos de instituciones del Grune y de Juventud Sandinista, 19 de julio ya nada de lo que es, será, lo que era, es otra cosa, todo, es otra era, es el comienzo de una nueva era, es el principio de una nueva historia, la vieja historia se acabó, ya no puede volver, esta ya es otra historia, poema no volverá al pasado de José Coronel Urtecho a continuación tendremos una presentación artística y cultural a cargo del grupo Liberarte Josefana Bá y estarán acompañados del grupo de baile Blasón de Masaya quien recibimos con un fuerte aplauso Aplausos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A continuación tendremos palabras por parte de la compañera Wendy Morales, Procuradora General de la República Buenos días compañeros, buenos días compañera Loida, buenos días compañeros que presiden, compañeros que nos acompañan hoy acá, medios de comunicación. Es un placer para esta representación del Estado de la República de Nicaragua estar presente hoy en esta área, en este momento tan importante para nuestro país, donde se dignifica el valor de decenas de niños, jóvenes y adultos. Este espacio que hoy hemos formalizado con la entrega de esta escritura va a permitir capacitarnos, especializarnos en las distintas disciplinas que tanto nos llaman la atención, que tanto nos enamoran como la cultura, el arte, el estudio de distintos oficios, que van a representar obviamente la esperanza para el desarrollo de las capacidades de nuestros hijos. Este centro, compañera Loida, demás compañeros, que se instaura, y esto es muy importante dejarlo bien, bien claro, este centro que se instaura para crear futuro con enseñanza, con dedicación y con propósito de vida, constituye el contraste más representativo de la destrucción generada desde distintos actos que se perpetraron en estas áreas, en otro momento en el pasado, no volverá el pasado. Ya veíamos hoy con los compañeros del Inatec, ellos nos mostraban la gama de ofertas académicas y realmente para nosotros, como decía, es un placer, es un honor estar entregando formalmente hoy esta escritura para beneficio de todas las familias nicaragüenses. Como abogados del Estado, como procuraduría, estamos muy emocionados de ser parte de este proyecto de Nación. Trae unas palabras, pero esto es tan emotivo que a veces sale del corazón sentir que esto será para nuestros hijos y será para el futuro de nuestro país. Realmente nos sentimos muy gratificados y muy emocionados, decía, como abogados del Estado, ser parte de este proyecto de Nación, del cual el pueblo nicaragüense va a defender para el futuro de sus hijos, de nuestros hijos, para que no haya nunca más ningún tipo de agresión. Este centro que representa este edificio y el área adicional ha sido debidamente inscrito a favor del Estado por y en cumplimiento a la norma para garantía de estas familias nicaragüenses. No volverá el pasado. No volverá porque no lo vamos a permitir. No volverá, como ya dije, porque las familias nicaragüenses no permitirán que sus hijos se sientan vulnerados nuevamente en el derecho que tienen ya garantizado como parte del desarrollo integral de las capacidades de cada uno. No volverá porque las esperanzas, los esfuerzos y la bienandanza de este país son del pueblo, de nuestros hijos, para contar con una nación próspera. Vamos adelante, compañeros, con este proyecto de Nación. Es un orgullo para nosotros formalizarla mediante esta escritura, la entrega de este espacio y que sea para beneficio de todas las familias nicaragüenses. No volverá el pasado. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la compañera Wendy Morales. Seguidamente tendremos la presentación del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, a cargo de la compañera Loida Barreda, directora ejecutiva del Tecnológico Nacional, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, hermanas, compañeras y compañeros que nos acompañan en esta histórica mañana. Gracias, hermanas, profesor Orlando Pineda. Nuestro abrazo, nuestro saludo, nuestras felicitaciones. También en saludo a la finalización de la gesta, la gran cruzada nacional de alfabetización. Compañera Wendy Morales, nuestra procuradora de la República, compañero Óscar Pérez de Juventud Sandinista, hermanas y hermanos de nuestras instituciones que nos acompañan el día de hoy, que son parte del nacimiento de este nuevo centro. Y recibimos este centro a partir de las ruinas de lo que fue una política criminal, de terror, de zozobra y de doble moral a nuestro pueblo, para construir con mucho compromiso y dignidad desde la educación, la enseñanza, el aprendizaje, desde el amor. Hoy, con la creación del nuevo centro cultural y politécnico José Coronel Urtecho, no volverá el pasado, no volverá el pasado. Y con el nacimiento de este centro cultural y politécnico José Coronel Urtecho, continuamos construyendo la patria de Andrés, de Benjamín Celedón, del comandante Carlos Fonseca, que desde su visión ideológica y justa retomó el pensamiento, el espíritu y la luz de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, ubicando entre otros derechos la educación como prioridad para la liberación de nuestro pueblo. Hoy que celebramos la finalización de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, convirtiéndose en la primera victoria histórica, la primera victoria educativa histórica de nuestra revolución popular sandinista. Hoy celebramos la vida de nuestros héroes y mártires con el inicio de este centro cultural y politécnico José Coronel Urtecho, no volverá el pasado, no volverá el pasado, que abrirá sus puertas a la formación de nuestra juventud y de nuestro pueblo en general. Un centro que formará en valores de paz, desde la tecnología, las artes, la cultura, la ciencia y la conciencia, sobre todo desde la paz. Guiado con la sabiduría de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. Vamos a presentar una síntesis, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, y nuestro pueblo de Nicaragua de lo que es a partir de hoy el centro cultural José Coronel Urtecho no volverá el pasado. Podemos, con la pantalla, podemos ver imágenes de lo que será el centro y de lo que es a partir de hoy el centro cultural y politécnico José Coronel Urtecho. Nace en coherencia a la construcción y la consolidación de un modelo de paz que respeta y defiende la paz de nuestro pueblo. Representa una alternativa de educación y desarrollo humano para el trabajo y la vida de la juventud nicaragüense y nuestro pueblo en general. Además, por supuesto, aportará de manera directa al desarrollo y a la proyección del talento, de capacidades y del espíritu de estudiar, aprender y emprender, incluyendo la formación artística, el entrenamiento en el comercio, en oficio y en rutas para la prosperidad de la juventud y de las familias nicaragüenses. El centro cultural y politécnico José Coronel Urtecho no volverá el pasado. Tiene ocho áreas de formación, está clasificado en ocho áreas de formación. Administración de emprendimientos, oficios para emprender, servicios turísticos y gastronomía, computación y habilidades digitales, aprendizaje de idioma, diseño gráfico y de productos, arte, cultura y entretenimiento y economía creativa. Desde este centro atenderemos a más de 13 mil jóvenes cada año, jóvenes y adultos cada año, de Managua, de esta zona de Managua y de todo el país en distintas modalidades. Será el primer centro con esta dimensión que incorpora esta visión integral de formación desde la arte, la cultura, nuestra identidad y también la incorporación de oficios, de tecnología, aprendizajes para la prosperidad de nuestro pueblo. Tiene o tendrá a partir de hoy 50 ambientes de aprendizaje sobre los que estaremos trabajando entre talleres didácticos, 14 talleres didácticos, 5 salones multiuso, 7 laboratorios de computación, aulas teóricas, sala para docentes, oficinas administrativas, un auditorio, una plazoleta, bodega y parqueo para las y los visitantes. Una oferta de 226 cursos clasificada de la siguiente manera, 12 cursos para la administración de emprendimiento, 11 cursos dirigidos a oficios para emprender, 10 cursos dirigidos en servicios turísticos y gastronomía, 24 cursos orientados al aprendizaje de la computación, habilidades digitales, diseño gráfico y diseño de producto. Tres cursos para el aprendizaje de idiomas en inglés, en chino, mandarín y francés, 108 cursos y talleres para la innovación y el fortalecimiento de nuestro modelo de economía creativa y 58 cursos relacionados a la literatura, las danzas, el arte, la música, las artes plásticas, artesanía y la promoción de nuestra cultura. Hermanas y hermanos, este es a partir de hoy el nuevo centro cultural y politécnico José Coronel Urtecho no volverá el pasado. Y nos referimos a un fragmento de ese visionario profético, poema de nuestro José Coronel Urtecho, no volverá el pasado. Únicamente los del pasado añoran el pasado, pero no se equivoquen, ya nadie en Nicaragua será engañado, no volverá el pasado. Fragmento del poema, no volverá el pasado de José Coronel Urtecho. Entonces, de esta manera presentamos lo que a partir de hoy es el centro cultural José Coronel Urtecho. A partir de hoy instalamos también una comisión, un consejo de trabajo integral. Aquí vemos a las universidades, al Teatro Nacional, al Instituto Nicaragüense de Cultura, al Ministerio de la Juventud, al Ministerio de la Mujer, todas las instituciones del sistema educativo, hermanas y hermanos que nos acompañarán a fortalecer, a cumplir esta misión en crecimiento para nuestro pueblo, para nuestra juventud, sobre todo para defender la paz, para promover la paz, para consolidar la paz en nuestro país, en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Aquí tenemos además imágenes en un video, ¿verdad?, donde proyecta desde ya cómo será el centro. A partir de hoy iniciamos el trabajo y podemos ver lo que estará a disposición de nuestro pueblo, hombres y mujeres del campo y de la ciudad, hombres y mujeres con esperanza de aprender, de complementar sus conocimientos en esta patria bendita y siempre libre. Un abrazo, hermanas y hermanos, y muchas gracias por estar en este momento histórico esta mañana. Gracias, un abrazo. Vamos adelante. Agradecemos a la compañera Loida Barreda por su presentación. A continuación tendremos palabras de saludo por parte del profesor Orlando Pineda, presidente de la Asociación Carlos Fonseca Amador. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días a todas las compañeras, a todos los compañeros, compañeros periodistas, Camilo, mi cariño para usted. Y a ustedes, compañeros, que hemos caminado largos años, siempre mi amor y mi ternura para ustedes. Yo quisiera pedirles permiso a todos los que estamos acá para expresarles esta mañana lo que mi corazón palpita. y no hablar de números de la cruzada porque quiero ocupar estos minutos para decirles qué siente mi corazón. Estamos claritos todos que hoy tenemos, hoy estamos cumpliendo 42 años de aquella gesta heroica cuando venimos a la plaza 19 de julio con lágrimas en los ojos por haber dejado a nuestros padres en la montaña pero ahora estábamos viendo a la que al vientre que nos tuvo al padre que también lloraban de alegría por ver a sus hijos llenos de felicidad. Jóvenes que se habían encontrado y habían dejado a un pueblo con el 12.9% de analfabetismo después de una montaña de analfabetismo que había en nuestra patria. Éramos un pueblo con mucha vergüenza. Solo le ganábamos a Haití y ahí nosotros éramos los segundos en el mundo con el se dice 52 hay veces pensamos que es más que eso. Sin embargo con ese esfuerzo de los jóvenes logramos bajar ese índice. Pero yo les decía que quería expresar lo que dice mi corazón. En primer lugar vengo de un padre minero que murió tuberculoso y silicoso explotado de las minas Neptune Gold by Company en Bonanza. Y vengo de una madre también muy campesina muy pobre y hubiese deseado hubiese deseado tenerla sentada no importa hacia atrás o adelante pero que estuviera ahí. Hubiese deseado que mi padre también estuviera por aquí para que miraran lo feliz que me siento el día de hoy porque no saben cuántos de ustedes no sé cuántos de ustedes saben que en este 23 de agosto yo también estoy cumpliendo 77 años el día de hoy. entonces dos cosas dos cumpleaños el cumpleaños de de saber que hace 42 años por esa carretera norte pasé con este sombrero con 7 mil 523 jovencitos gritando ahí algarabilla puño en alto libro abierto con una gran felicidad y en esta misma carretera las las mujeres y los hombres nos tiraban nos tiraban gallopintos nos tiraban empanadas nos tiraban besos querían a piernos de los camiones y entonces nosotros adiós 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 una gran locura en esa carretera norte entonces qué felicidad a 42 años todavía estar estar todavía con esta emoción con esta alegría y especialmente de estar aquí de estar aquí a 42 años y a mi edad no a mi edad me siento muy feliz poder estar persiguiendo es increíble no imagínate 77 años y estar esta mañana con tanta felicidad que es difícil poderla describir y tengo que dar gracias a Dios por esa bendición porque es una bendición no darme esa ese regalo de estar ahí frente a ustedes junto con ustedes compartiendo con grandes personalidades como el compañero del teatro ese es un hombre que luchador como todos los que estamos acá no pero pero bueno quiero también además de darle gracias a Dios decirle a la compañera Rosario quien me mandó el mensaje que tenía que estar esta mañana acá no sabía yo que iba a presidir pero quiero decirle muchas gracias por ese regalo y al comandante que desde 1990 anduvimos muy juntos en todos los todos los de 1990 hasta hoy hemos andado juntos todos los 23 porque tratando de de hacerlo mejor aunque no estábamos en el gobierno pero pero logramos declarar Anandasmo territorio libre de ananfetismo a Palacahuina territorio libre de ananfetismo con grandes caravanas y 8 territorios libres de ananfetismo sin estar en el gobierno entonces nunca nos dejamos a pesar de que a pesar de que en 1990 al perder las elecciones la cruzada nacional podía venirse abajo o la ananfetización podía venirse abajo pero hombres y mujeres que hay en estas patrias hombres y mujeres jóvenes que hay en estas patrias levantamos la bandera del frente sandinista la vamos a ir levantando porque aquí hay juventud para siempre aquí hay un pueblo que desea la paz un pueblo lleno de amor un pueblo lleno de cariño y que vamos hacia adelante por más victoria viva nuestro gobierno viva viva el frente sandinista viva viva nuestra juventud viva viva nuestro pueblo viva viva la paz viva gracias extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al profesor Orlando Pineda y le damos un fuerte abrazo que sean muchas bendiciones para él en este día a continuación también nos comparte palabras de saludo el compañero Oscar Pérez de Juventud Sandinista 19 de julio a quien recibimos con un fuerte aplauso buenos días compañeros compañeras compañeros de juventud compañeros del presidio compañeros que nos miran desde sus casas y que están disfrutando y celebrando con nosotros este día tan especial un día importante para todos ya escuchábamos al profesor hoy es su cumpleaños y entonces queremos felicitarlo por su cumpleaños queremos también felicitar la gran cruzada nacional de alfabetización y queremos felicitar el aniversario de Juventud Sandinista 19 de julio que también es una juventud comprometida una juventud heroica una juventud que hoy asumimos el compromiso de continuar por estas rutas de la educación del amor a Nicaragua y sobre todo el compromiso de la paz y la defensa de nuestra soberanía eso es importante que todos nosotros lo tengamos en cuenta así que felicidades Juventud Sandinista 19 de julio por este día especial hoy nos sentimos regocijados y le decimos gracias al comandante Daniel gracias a la compañera Rosario por todos estos espacios que han venido entregándonos en nuestras manos para seguir comprometidos con la educación hoy nosotros desde Juventud Sandinista 19 de julio nos sentimos agradecidos de ser parte de todos estos momentos especiales momentos del pueblo de Nicaragua momentos que compartimos con nuestras familias momentos en el que nos nos permite comprometernos más con el futuro de esta nación muchos alfabetizadores muchos jóvenes que entregaron su esfuerzo sus vidas en diferentes momentos de nuestra historia para que hoy nosotros estemos con este legado para que encontremos estos espacios tan importantes y tan bonitos para seguir superando y aportando a la prosperidad de nuestro país de nuestra linda y hermosa Nicaragua hoy nosotros estamos siendo parte de este acto de justicia un acto de justicia para los alfabetizadores ya bien nos comentaba el maestro se acuerda cuando pasaron por aquí por esta misma calle por esta misma carretera y la gente los despedía la gente los recibía cuando se fueron los despidieron con amor y cuando los recibieron los recibieron con mucha gratitud con mucho con mucho amor y sobre todo entrega y saber de que ellos habían cometido uno de los actos más importantes de la justicia en nuestro país y hoy lo estamos recordando ese acto de justicia hoy lo estamos recordando aquí la juventud y seguimos comprometiéndonos con cada una de esas acciones que ustedes realizaron en cualquier parte de nuestro país en todos los espacios de nuestro país y que nosotros hoy lo sentimos como que fuera propio porque nos seguimos realizando porque nos seguimos comprometiendo en todos los rincones con estos espacios de educación y sabemos de que esto va para siempre de aquí para siempre porque nuestro buen gobierno permite que nosotros estemos aquí en todo momento siempre juventud sandinista estará dispuesta a trabajar por el pueblo siempre juventud sandinista estará dispuesta a continuar con este legado de amor a Nicaragua hoy nosotros queremos decirles que estamos en el compromiso total de poder encontrarnos con estos momentos especiales de educación y sabemos de que vamos a ser propios cada una de estas carreras cada uno de estos cursos cada uno de estos espacios que ustedes han abierto para nosotros porque la juventud está dispuesta a seguir estudiando porque somos los herederos de ese legado del comandante Tomás del comandante Daniel Ortega que está con nosotros hoy acompañándonos en esa lucha en ese momento y en esa ruta y el comandante Carlos que fundó este momento y este espacio para que nosotros podamos continuar adelante siempre en el compromiso de la paz y el amor el pasado no volverá nunca y por eso estamos aquí comprometiéndonos con todos para decirles que ese pasado perverso que ese pasado de oscuridad que ese pasado de destrucción que ese pasado que solamente nos dejó lágrimas en los ojos jamás volverá y aquí hay una juventud dispuesta al compromiso aquí hay una juventud dispuesta al sacrificio y sobre todo una juventud que se compromete con el comandante Daniel y la compañera Rosario para continuar con esta lucha y esta ruta de victoria que vive el frente sandinista vive el comandante Daniel viva la compañera Rosario viva nuestro buen gobierno y viva la juventud muchas gracias compañero agradecemos las palabras del compañero Oscar Pérez a continuación tendremos una presentación artística a cargo del grupo Liberarte y regresaron los muchachos los recibimos con un fuerte aplauso muchas gracias quiero que se pongan de pie para que nos acompañen con esta canción y que aplaudan y bailen y celebremos juntos este aniversario este 42 aniversario del cierre de la cruzada nacional de alfabetización que nos acompañen ¡Gracias! En la montaña, cerca del río, en la ciudad y el caserillo, cada pulgada de Nicaragua está sembrada, hoy es tierra liberada. Y regresaron los muchachos más unidos, con el rostro lleno de nostalgia y alegría, y regresaron los muchachos victoriosos, los pies cansados pero más llenos de vida. Y regresaron los muchachos decididos, a quitar de un corte de chaleco a lo podrido, y regresaron de ganar otra batalla, igual que en Julián con el sol multiplicado. ¡Vámonos! ¡Es abuso! Y regresaron los muchachos más unidos, con el rostro lleno de nostalgia y alegría, Y regresaron los muchachos más unidos, con el rostro lleno de nostalgia y alegría, y regresaron de ganar otra batalla, igual que en Julián con el sol multiplicado. Y regresaron los muchachos más unidos, con el rostro lleno de nostalgia y alegría, y regresaron los muchachos más unidos, con el rostro lleno de la chaleca. ¡Viva el frente! ¡Viva el frente! ¡Viva el frente! ¡Viva la juventud! ¡Viva! ¡Eso! ¡A ver una bulla sandinista! ¡Que se escuche! ¡Que viva Nicaragua! ¡Bendita y siempre libre! ¡Viva nuestra soberanía! Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes No con tinta sino con sangre a lo largo de la historia Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande Héroe de la Segovia Esta no la discutimos, nada más la defendemos Y es que aquí ya no queremos y quieren ser de extranjero Pues nunca va a ser lo mismo que en Blumnica que uno de afuera ¿Dónde? Afuera, afuera Pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra, Anita Respeta mi bandera, la bandera azul y blanco Que no tiene ni una estrella Por la que un día tres castro con dignidad Lanzó su piedra Arriba esas banderas Viva Nicaragua soberana Y que lo escuchen por allá Aquí todos los países tienen sus embajadores Pero algunos de esos señores no respetan la diplomacia Y hay uno que con su arrogancia siempre en los corredores Ni allá de la Casa Blanca Y es que si él quiere hablar Que se quiten la investidura Y verá que poco dura Su estancia en esta tierra Estoy hablando de guerra Nada más de exigir Que a mi mierda le espera afuera ¿A dónde? Afuera Afuera Pueden decir lo que quieran Pero si estás en tierra, Anita Respeta mi bandera La bandera azul y blanco Que no tiene ni una estrella Por la que un día sandino enárbuló La roja y negra Afuera Afuera Pueden decir lo que quieran Pero si estás en tierra, Anita Respeta mi bandera La bandera azul y blanco Que no tiene ni una estrella Por la que un día sandino enárbuló La roja y negra ¡Viva Sandino! Muchas gracias Y de esa manera Concluimos con la presentación Del Centro Cultural y Politécnico José Coronero El Techo Agradecemos a los que nos acompañaron De manera presencial También nos complace extender La cordial invitación A un recorrido por los stands De representaciones artísticas Culturales y tecnológicas Que contará el Centro Cultural y Politécnico Nos ponemos en pie Para entonar las notas Del himno de la educación Avancemos Pegadistas Guerrilleros Muchos siglos de culturas caerán Levantemos barricadas De cuadernos y pizarras Vamos a la insurrección cultural Puño en alto Libro abierto Todo el pueblo a la cruzada nacional Ganaremos el destino De ser hijos de Sandinos Comprendiendoatory Convivir Convivir Avancemos Sophrilleros Vigadistas Guerrilleros De la pavetización Tu machete es La cartilla Para ni ngilarte Sin Jegadistas La ignorancia Y el error Avancemos citizenship Muchos siglos de Cultura caerán ¡Levantemos barricadas, cuadernos y pizaras! ¡Vamos a la resurrección cultural! ¡Puño en alto! ¡Libro abierto! ¡Puño en alto! ¡Libro abierto! ¡Puño en alto! ¡Libro abierto! Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.